Baila mi cuñarrita Con cariño a la gente linda de Yunguyo Baila, 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 baila con ser data Baila, 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 baila Baila, 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 baila Lili, querida, mi dulce, mi cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lili, querida, mi dulce, mi cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lili, estrellita de mi querer, resplandecerá junto a mi corazón Lili, estrellita de mi querer, resplandecerá junto a mi corazón Goza, goza, cuesta tuya vida Para ti, que linda, linda, querida, hermosa Que bonita Música Lili, adorada, mi dulce, mi amor En tus claras pupilas se ve Una aurora que brilla Peina y pa' me candor Lili, adorada, mi dulce, mi amor En tus claras pupilas se ve Una aurora que brilla Peina y pa' me candor Lili, adorada, mi dulce, mi amor Cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lili, adorada, mi dulce, mi amor Cariñito mío Eres sustento de mi pasión, mi sueño ansiado Lili, estrellita de mi querer Esplandecerá junto a mi corazón Lili, estrellita de mi querer Esplandecerá junto a mi corazón Lili, adorada, mi dulce, mi amor Lili, adorada, mi dulce, mi amor Lili, adorada, mi dulce, mi amor